¿Qué onda, Manda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Michelle. Hola, amigos de Michelle. Yo soy Averiz y les invito a pasar a mi canal por si quieres conocerme un poquito más y principalmente para que vayas a ver el resultado de que, pues, de este video. Quedamos en recrear cada una en nuestro estilo con unas imágenes de outfits que nos mandamos cada una. Y, pues, si quieres ver el resultado por allá, pues, los invito a pasar a mi canal. Otra cosa que quiero agradecer a Michelle por hacer esta colaboración. La verdad es que me divertí mucho y espero verlos por allá. Así que nos vemos. Bye. El día de hoy voy a recrear un maquillaje que ella me mandó, una imagen que ella me mandó, y también un outfit, y, bueno, lo que hago es eso, pues, vamos a echarle chismea un poquito. Y, bueno, banda, pues, ya vamos a comenzar con esto. Y, bueno, yo voy a empezar por el maquillaje que realmente no soy como muy buena en esto, pero, pues, voy a intentarlo. Yo vi que el maquillaje que ella me mandó es este, aquí tengo la imagen. Es como, pues, son puras sombras rosadas en los ojos y unas letras que están aquí. Y, pues, un delirado, pues, algo extravagante. Y la ceja, pues, la ceja no me la voy a hacer porque, pues, nunca me la he hecho. Entonces, no sé cómo exactamente... De hecho, no sé pintármela, entonces, ¿qué la voy a hacer? Entonces, pues, voy a comenzar echando la base. Ya me eché aquí en los ojos el... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, algo para que agarren bien las sombras. No sé cómo se llama. Ponganme cero en esto. Y, pues, voy a echarme ahora esto. Que... Oigan, yo tengo una estuera con este base. Es de Revlon. Y, este... Y yo la compré en el Super. Me acuerdo que iba en el Super. Y, este... Y ya, y la vi. Y tenía precio como de ciento y algo. No recuerdo cuánto costaba. Ciento. Yo dije, ay, pues, qué barata está, ¿no? Dije, me la llevo, me la llevo. Y ya, este... Cuando estaba yo pagando, pues, ya pagué todo lo que... Lo demás que había comprado. Y, este... Y ya, ¿no? De ahí, este... Había otras bases igual juntas. Eh... Este... Una estaba como en una caja. Y otra había como en... Como sueltas, ¿no? Entonces, esa era la que estaba suelta. Y, este... Y yo dije, ah, pues, me llevo la suelta, ¿no? Porque realmente, pues, no sé como... Eh... Cuál era la diferencia. Pero ya después leí. Y, pues, era de que... Esta, este 24 horas. Era la que costaba como... Doscientos... Ala. Como doscientos setenta. No recuerdo. No, ya casi pagándome a los trescientos. Y... Y la otra era como... No sé, como una base normal. Es que creo que no... No recuerdo cómo decía la otra. O sea, realmente yo no... Pues, no sé cómo... Pues, diferenciar estas cosas, ¿no? No sé. Entonces, este... Pues, dije, bueno, pues ya ni pedo. Y aparte creo que ni siquiera es como de mi tono. Entonces, ah... Pésimo servicio con mis compras de... De maquillaje. Entonces, este... Ay, se va a ver. Entonces, eh... Voy a seguir haciendo esto. Yo lo hago con estas cositas porque no tengo... No he comprado una... Una de esas cositas chiquitas. Ay, no ponganme cinco maquillaje. No sé nada de esto, oigan. Y, este... Y, bueno, ya. Vamos a continuar. Yo voy a utilizar este cuarteto de visión porque... Tengo ya unas sombras que son de mi mamá. Pero, yo creo que con esta alarma es muy chido. Entonces, obviamente todo el... El ojo lo tiene rosado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En un caso, oigan. Estoy viendo ya porque ahí tengo mi espejo. Pero, ¿saben qué? Creo que este rosa... Sí es, pero tengo que difuminarla. No, yo no sé si... Mientras les voy a platicar cómo fue que yo conocí a Auris. Realmente no la conozco en persona, pero la conozco por YouTube. Que... No me acuerdo qué video estaba yo viendo. Creo que... El de alguna perforación que había hecho. ¡Ah, no, no, no! ¿Saben cuál fue? El del... El video en donde se quita todas sus perforaciones. En ese video fue cuando... Fue cuando yo la encontré en YouTube. Y desde entonces la empecé a seguir. Y, este... Y ya seguí viendo su... Su contenido. Creo que yo aún no subía videos. Creo que no. No estoy segura. Y, este... Y ya hasta que me animé y dije... Le voy a mandar un mensaje. No. Oigan, yo no. Lo mío no es lo rosado. A mí me gustan los colores como cafés. En los ojos. Entonces, este... El rosa no es como de que... ¿De qué? Es que en mi teléfono se ve diferente a... Como se ve aquí en persona. Entonces, en persona no se... Ahí en cámara no se ve como tan mal. Pero aquí en persona parece como... Como si me hubieran dado un golpe y tuviera el ojo todo morado. Entonces, estuve aquí a difuminarlo un poco. Nos han invadido los brogus. Pues ya solamente voy a ponerme... Lo que... Que no es como tan difícil. No me fue tan difícil de encontrarlo. Solamente en los zapatos pues no tuve los mismos. Ni en la playera tampoco era la misma. Pero... Pues intenté hacerlo lo más parecido. Y bueno, banda. Pues ya. Así quedó. La verdad es que yo... Vean. Yo soy pésima... Ay no. Pésima delirándome los ojos. Y este... Y pues no. No me quedó del todo bien. Pero pues... Creo que hice lo mejor que pude. Y... Pues en los rayos no me eché nada. Porque en la imagen la chica no sabía que tengo como algún labial. Entonces lo omití. Pero pues así quedó. La verdad es que fue un gran esfuerzo el que traté para... Para que me quedara bien. Y este... Y pues ya. Ando de vaquera. Entonces este... Pues así quedó el outfit. Ya solamente utilicé... Una camisa larga. Que no tiene pues mucho chiste. Es una camisa larga. Y abajo tengo unos tenis blancos. Y pues ya. Así. Ocupé el outfit más este... Más fácil que pude. Porque... Ay quedó muy largo. Ay qué hojasas. Porque... No tuve unos huaraches como los de la imagen. Pero pues creo que así quedó. Mi cabello está todo alborotado. Vean esto. Entonces yo los invito a que vayan al canal de Auris. Para que vean el outfit que yo le elegí. Bueno los outfits que yo le puse a ella. Y el maquillaje. Yo creo que a ella le va a quedar más chido que a mí. Porque he visto que ella también tiene videos de maquillajes. Entonces pues ella ya está como más... En otro nivel. Pero vamos. Yo sigo como en el nivel cero. Pésimo servicio conmigo. Pero pues ya. Ando bien despeinada. Vean esto. ¿Qué opinan ustedes? Creo que sí hizo un buen contraste el rosa con el rojo de la playera. Entonces pues ya. No olviden suscribirse. Dejar su like. Y si le vayan a comentar a Auris que vienen de acá. Y este... Pues ya. Fue algo muy bonito hacer esto. La verdad es que yo soy una chica que se desespera bien rápido. Y ya con eso me había desesperado. Pero practiqué mi tolerancia hacia mí misma. Entonces este... Pues ya. Qué bonito poder hacer esto con ella. Y pues... Yo soy Michelle Serviul. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta listo! Subtitulado por Jnkoil Okay! �